Voy a cantar Prohibido a prohibir de Ladia Blasquez No se puede prohibir, ni se puede negar El derecho a vivir, la razón de soñar No se puede prohibir, ni el creer, ni el crear Ni la tierra excluir, ni la luna ocultar No se puede prohibir, ni una pizca de amor Ni se puede eludir, que retorne la flor Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir Ni la vida en su andar No se puede prohibir, no se puede prohibir La elección de pensar Ni se puede prohibir, ni la tormenta en el mar No se puede impedir, que en un vuelo interior Un gorrión al partir, busque un cielo mejor No se puede prohibir, el impulso vital Ni la gota de miel, ni el granito de sal Ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin De reír, de llorar No se puede prohibir No se puede prohibir, ni la tormenta en el mar No se puede prohibir, ni la tormenta en el mar No se puede prohibir, ni la tormenta en el mar No se puede prohibir, el color tornasol De la tarde al morir, en la puesta del sol No se puede prohibir, el afán de cantar Ni el deber de decir, lo que no hay que callar Solo el hombre incapaz de entender, de sentir Ha logrado al final, su grandeza prohibir Y se niega el sabor, y la simple verdad De vivir en amor, y en total libertad Si tuviese el poder, de poder decidir Dictaría una ley Es prohibido prohibir De vivir en amor, y en total libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video